¿Qué tal, Fátima? Muy buenas noches. Miles de bomberos trabajan sin descanso en nuestra región para ponerle fin de una vez por todas a estos siniestros. Vamos a ver lo que les preparamos. Nuevas órdenes de evacuación se han levantado para los residentes del este de la ciudad de Morgan Hill ante la amenaza que representa el incendio SCU, afectando los condados Santa Clara, Contracosta y Alameda. Más de 340 mil acres han sido consumidas desde el domingo pasado. Más de 20 mil estructuras están en riesgo y tiene un 10% de contención, mientras que los bomberos hacen su mayor esfuerzo para sofocar las llamas. Están luchando mucho por la comunidad y queremos que la comunidad sepa que estamos aquí. Tarde o temprano vamos a lograr extinguir este incendio. Sin embargo, la poca visibilidad debido a la densa capa de humo negro no les permite continuar con los esfuerzos por aire. El incendio SCU, afectando los condados Santa Cruz y San Mateo, ya cobró la vida de una persona. Se trata de un hombre de 70 años de edad. Este incendio ha consumido 74 mil acres, destruido 163 estructuras. Más de 130 son viviendas, por lo que las autoridades piden el apoyo de la comunidad. Las órdenes de evacuaciones permanecen en lugar. Les pedimos a la gente que por favor no regresen a sus lugares durante las órdenes de evacuaciones permanecen en lugar. Este incendio tiene solamente un 8% de contención y 1,300 bomberos trabajan contrarreloj para apagar las llamas. Mientras que en el norte del área de la bahía, el fuego denominado LNU, afectando los condados de Napa, Sonoma y Solano. Pues muy preocupado porque estamos alrededor de la lumbre y tenemos miedo a quemarnos o algo así. Ha consumido más de 347 mil acres y destruido más de 870 estructuras, entre ellas viñedos y viviendas, y otras 30 mil están en riesgo. Además, ha cobrado la vida de cuatro personas. Para estos trabajadores, las llamas no solo representan la pérdida de sus hogares, sino de sus empleos. Pues esperamos que cambie la situación porque estamos preocupados porque no tenemos un futuro alentador. 60 camiones de bomberos llegaron hoy de distintos puntos del estado y otros 26 vienen en camino para brindar apoyo a los apagafuegos que no se dan abasto. Tan pronto como este próximo miércoles, la Guardia Nacional llegará al área de la bahía para sumarse a los esfuerzos. Claudia Simónés, Noticiero Telemundo 48.